Mi nombre es Carlos Andrés Castro, mi cargo en el ministerio es asesor en tecnología especializada para discapacidad. Actualmente estoy trabajando con varias iniciativas de TIC y discapacidad. Pues comprendí que yo tenía una enfermedad en mis ojos que tarde o temprano me iba a dejar ciego. A los 12 años empecé a perder la visión y a los 14 quedé totalmente ciego. Están haciendo muchas políticas para las personas con discapacidad. Y pues para las personas con discapacidad visual están trabajando software lector de pantalla y están trabajando cine para todos. Entonces así ingresé al MinTIC. Para mi teletrabajar ha sido una oportunidad muy buena que tengo en el MinTIC porque yendo desde acá de Chía hasta el ministerio más o menos son dos horas. Y son tres transportes que tengo que gastar, que se convierten en seis porque son tres de ida y tres de regreso. Me voy de acá a las 8, llego a las 10 al ministerio. Que ese tiempo pues cuando yo estoy teletrabajando lo utilizo más en trabajar. Entonces veo que sí cambia la vida. En cuanto a las herramientas pues creo que son las que brindan la inclusión total. porque a través de un computador, a través de un celular, a través de redes sociales, de correos electrónicos, pues uno puede trabajar de la misma manera que lo hacen las otras personas. Creo que las herramientas son las que permiten precisamente ese teletrabajo y mucho más para las personas con discapacidad. Mi nombre es Carlos Andrés Castro y yo teletrabajo. ¡Suscríbete!